Para los amigos de la Perla Tapatía, ahí le va este corrido, se llama ¡Al niveles los dos, carnales! A la raza del mercado San Juan de Dios A los viejones ¡Ay! Empecé de echar la ansia cuerda Batallé, pero agarré escuela Y en San Juan de Dios todo comenzó Pues soy nacido aquí en la Perla Poco a poco aprendí las cuentas Le aprendimos bien y andamos al cien ¡Ay! ¡Niveles cielo no cuesta más! Lo que resta son mal de falsas Saquen vueltas, pónganse vergas De ser el león, puede ser la presa ¡Ay! ¡Aquí no puedo pendiente! ¡Aquí arriba a Guadalajara, Jalisco, mi compa! ¡Aquí arriba a San Pedrito, Chabalones! ¡Ay! Y yo siempre llegué primero Y era el último en pelarme Filosofía fue Y ahora me gradué Hoy el peso es de buen quilate Brilla el diamante ¿Cuál debe ser? Si me buscan aquí me encuentran Y el mayor T es mi complemento ¡Ay! ¡Ay! ¡Niveles cielo no me costó! ¡Ay! ¡Aquí arriba a Noticia! Gracias por ver el video.